Pues la provincia de Castellón sufre el doble y penoso centralismo de Madrid y también de Valencia. A partir de ahí yo creo que una reivindicación guiada por la cúpula de empresarios del presidente de la Diputación no es suficiente. Nosotros hace tres años que ya planteamos y se nos despreció una estrategia nueva, compartida, para reivindicar y visibilizar la provincia de Castellón. Le llamamos la carta de las aulas donde con generosidad de manera transversal pues todos entendiésemos que es más importante anteponerle el interés del territorio de la sociedad a la consigna del partido. De manera que diputados, parlamentarios, senadores tanto en Valencia como en Madrid cierren filas en torno a la defensa de obras, proyectos, infraestructuras, inversiones para la provincia de Castellón. Y no se dejen guiar por la miopía o por la obediencia a partido que tanto daño nos ha hecho como sociedad y como territorio. Por lo tanto la receta es sumar y lealtad a la provincia, al territorio y a la sociedad.